Dejemos de hacernos eco de que las defensas pidan las revisiones como pidieron en su día la absolución y tienen a los clientes condenados, eh. O sea, lo que las defensas piden es parcial, de parte. O sea, dejemos de decir que la ley sí es sí es una mierda, porque es una mierda, pero no lo digan. Cuando ellos lo piden yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres y es lo que piden abogados, pues eso, de violadores que quieren menos pena. Entonces, Victoria, ¿qué hace la mujer que cuando salga a la calle dentro de cuatro años se encuentra la que la violó al doblar de la esquina? ¿Eh? ¿Qué hace? Si no se lo decimos, si no se entera, querida. De estas, algunas se están apreciando y muchísimas más no. De estas, muchísimas se están apreciando, es que muchísimos ya tienen rebajada su condena y esos tres o cuatro, como tú lo quieras ver, van a volver a violar en menos tiempo. Vamos, que redondeando todo lo que esta mujer ha dicho, pues quiere que nos callemos la boca y que nos traguemos la ley sí o sí es sí. Porque según ella no es tanto, no es tanto, ni es tan grave como lo estamos viendo. ¡Qué va! Pero Victoria Rosel, te digo una cosa, a las personas que aplicamos un poco la lógica que seguramente tendremos un coeficiente intelectual más alto que el de ustedes, no nos la cuelan. Así que, Irene Montero, dimisión.